November 8, release all and all, very together November 8 Viva la amabilidad, viva la entrega sencilla, ayudar a los demás Hace que tu estrella brilla, es muy fácil hacerlo, se trata de hacer la vida más bella Solo tienes que emplearte en conquistar el brillo de una estrella Es muy fácil pensar que no estás solo en la tierra Que también existen los demás, envíales sonrisas y nunca afrentas Viva la amabilidad, viva la entrega sencilla, ayudar a los demás Hace que tu estrella brilla, un gesto amable podrá alegrar la vida No pases por esta tierra, creyéndote que estás solo, también están los demás Si piensas en los demás, si piensas en los otros, vales oro Viva la amabilidad, viva la entrega sencilla, ayudar a los demás Hace que tu estrella brilla, es muy fácil hacerlo, se trata de hacer la vida más bella Solo tienes que emplearte en conquistar el brillo de una estrella Es muy fácil pensar que no estás solo en la tierra Que también existen los demás, envíales sonrisas y nunca afrentas Ayudar a los demás, hace que tu estrella brilla